Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola a todos, hoy les traigo una historia de esas que no se pueden perder. Todo comenzó cuando Javier Milley, como es su estilo siempre controvertido, decidió remeter contra México, así es. Milley no solo criticó a nuestro país, sino que también lanzó una serie de ofensas que dejaron a muchos con la sangre viviendo. Desde burlas hacia nuestra cultura, hasta comentarios despectivos. Y por si fuera poco, llamo ignorante a López Obrador. Veamos el video. El consumidor cuando decide ese bien, lo que va a comprar. Y si no son buenos, niebran. En definitiva, el capitalista exitoso es exitoso, porque es un benefactor social. Y lo que hay que entender, es que cuando aparecen estos chairos resentidos, envidiosos, que yo los suelo llamar el club de los penes cortos, porque básicamente, ¿quién reclama por el pene promedio? ¡El que la tiene chiquita! El que está por encima del promedio, no va a pedir cortada. Entonces, lo que hay que entender, lo que hay que entender, es que además, la redistribución del ingreso, por la cual ellos tanto claman, manga de resentidos de penes cortos, de mentes cortas, y gente fea, es básicamente un acto violento. La redistribución del ingreso, la justicia social es injusta. No voy a hacer negocios con China. No voy a hacer negocios con ningún comunista. Yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Es decir, nosotros queremos ser el paro moral del continente. Nosotros queremos ser los defensores de la libertad, de la democracia, de la diversidad, de la paz. Entonces, nosotros desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas, ni socialistas. Esto no quiere decir que los argentinos no puedan comercializar. Si quieren comercializar con China, con Rusia, con Brasil, con BFAA. Problema de los argentinos. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Porque López Obrador no se quedó de brazos cruzados. López Obrador, fiel a su estilo, tranquilo, pero contundente, con un solo tuit, puso a Milley en su lugar. Recordándole que en México no se deja pisotear por nadie. Las publicaciones se hicieron mirar al instante y las redes sociales estallaron en apoyo al presidente de México. En medio de esta polémica, algunos reporteros argentinos decidieron seguir los pasos de Milley y se burlaron de México, haciendo comentarios sarcásticos sobre nuestra situación. Miremos. Presidente de México, López Obrador. Una cosa rara, López Obrador. No, pero además era ridículo escuchar a López, era como... Sí. En cámara lenta, iba a tratar de... De Bobo es el señor bastante importante en el mundo. Sí. López Obrador, dile a nada, ponelo. Miren lo que dice. No, lo que dice López Obrador. Dale. Porque ahí viene lo de Susana atrás de López Obrador. Sí, se levanta, se consolida como dirigente después de una inflación que se padeció antes de que él llegara. ¿Vale? O sea, como mi ley, a él le ayuda la inflación. Siendo conservador, conservador autoritario, las inflaciones y las crisis económicas le ayudan siempre a la derecha conservadorismo. Que es un poco. Bueno, este señor que habla no es el nieto del chavo, este señor que habla es el presidente de México, Manuel López Obrador. Y no estaba en campo. Es bastante vivo, aunque a Silvia le parezca medio bobo. No, no le parece. Estaba. El tipo, se viste de izquierda y es un pronorteamericano desde que se levanta hasta que se acuesta. Y toma dos pastillas con la foto de Donald Trump toda la mañana. Así el narcotráfico le tomó México, ¿no? Sí. Bueno, pero... No quedó que el narcotráfico terminaba. Sí, cuando él llegó no había narcotráfico. No. Mientras estos reporteros se reían, la economía argentina seguía cayendo en picada. La inflación está descontrolada, los salarios son los más bajos de toda Latinoamérica y los precios están por las nubes. Más altos que en muchos países de Europa. Así es. La Argentina de Milley, que se suponía atraería prosperidad, está dejando a su pueblo con menos dinero en el bolsillo y más proporciones. Y ahora, esos mismos argentinos que antes se burlaban, están enfrentando una realidad que es difícil de ignorar. La situación está mal que algunos ya empiezan a preguntarse si no fue un grave error votar por Milley. Vea. cuenta de que Argentina tiene el salario más bajo de Latinoamérica y los precios más altos de Latinoamérica. puede ser difícil de lograr, ¿no? Bueno, es el resultado de votar a un gobierno de extrema derecha que por ser de extrema derecha no necesitó cuatro años como Macri para ponernos en esta situación, sino siete u ocho meses. Siete u ocho meses. Un uso de Argentina está más caro que muchos países de Europa Occidental, de los países más ricos. Hay muchas cosas que salen más caros acá que en Roma. Y los romanos ganan diez veces más. La conclusión de la nota es esa. La Argentina de Milley tiene los precios más altos y los salarios más bajos. Milley gobierna solo para los ricos y es una especie de hot robin que le roba a los pobres para darle a los ricos. Pero me explica al revés. Repasemos solo los cuatro días hábiles y un par de horas del viernes cuando empezó a tomar medidas para ver de qué se trató en este caso en esta semana. Ponemos la placa 1 donde dice que el gobierno eliminó los precios máximos en la garrafa de gas. Ahora el 40% de los argentinos que utiliza garrafa de gas bastante relacionado con los más pobres están pagando la garrafa entre un 32% que es el precio sugerido ya no máximo sino sugerido por el gobierno y algunos como no es máximo lo cobran 50-60% más. es decir los más pobres pagan una garrafa mucho más cara y los dueños del gas de un día para el otro ganan 50% más solo en esta semana. Y sí amigos lo que comenzó como una burla hacia México terminó siendo una lección de realidad. Milley pensó que podía ofendernos y salir impune pero poco después la situación de Argentina demuestra que no es momento de lanzar piedras cuando tu propio techo es de cristal. Si te gustó este video dale like suscríbete y comparte. Esto apenas comienza y no querrás perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!